Hola mi gente, ¿cómo estamos? Aquí les presento un nuevo vídeo de Old School Trunescape y este vídeo va a ser sobre un nuevo moneymaker para ustedes. En mi canal hay varios gente, así que revísenlo. Yo siempre me dedico a eso, a sacar moneymakers para ustedes, para que saquen sus milloncitos, para que saquen sus gear que ustedes desean. Y entonces este va a ser diferente. Cada vídeo que yo saco, gente, es un poco diferente a los demás para que no sea repetitivo los moneymakers, porque vamos a ser sinceros, gente, quien hoy en día todavía hace Zul, Ray y esas vainas, ya eso son cosas del pasado, uno siempre quiere explorar cosas nuevas, pues por eso hago este tipo de vídeos, mi gente. Vamos para allá. Y el primer moneymaker, gente, va a ser el super conejo. Yo le digo super conejo, gente, porque en el juego se llama rápido, o sea, es un conejo normal, pero tiene 2000 de vida y pega la madre, gente. Te pega literal 40 y 38, así que ojo con eso, gente. No se confíe en que él pega constantemente, aunque te protejas de rango. Mele, lo que sea, él siempre te va a pegar, así que ojo con eso. Aquí está el pre-fedinas, subes y aquí te sales por la puerta y llegamos a este lugar. Acá arribita, a la derecha, está un lugar de hunter que puedes capturar sin chompas. Y aquí mismo hay una cueva, no está el super conejo ese. Bueno, gente, una cosa que tiene que ser muy importante, esto no va a darte 5 ni 10 m la hora, esto es más o menos 1 m la hora, depende de tu suerte en los hits y de tu eficiencia, gente. O después que te dé un poquito más, a lo mejor menos. Depende de los cristales, porque hice un par de casetes para mostrarles. Y estos cristales marcan como 300k, pero creo que se venden más rápido o más caro en Grand Exchange por 400 o 500k. Ahorita vamos a revisar en cuánto se vende. Esto es lo que él dropea, gente. Este conejo dropea 100% este cristal, gente. Y a ver si lo que estás pensando, coño, ¿se está 100% eso? ¿Cada casete tiene una cosa esa? Sí, pero cada casete demora, porque este conejo tiene más o menos 2.000 de vida, gente. Así que ojo con eso. Y puedes matarlo de dos formas. O le corres como Siliana, de esquina a esquina, y le golpeas. O ahorita lo vamos a poner en 6sport para mostrarle otro método. Y siempre, gente, protémele que este conejo pega hasta 38, 40, lo contantemente. Saca muy rápido. Miren esa barra de vida. Oh, Dios. Este es un método que lo puedes matar. Bueno, ustedes vieron ahí. Este es 110 y ese conejo le hice coquita todavía. Bueno, ahí otro más. Simplemente tienen que trajear las cuatro esquinas, gente. Y así. Ese es un método. Y te voy a mostrar ahora otro método. Lo ponemos por aquí. Ven que la vida no se resetea. Lo ponemos por aquí. Caminamos uno para abajo. Y otro para la derecha. Listo. Y ahora, cada vez, igualito que la calpita de Queen. Cada vez que se le quita la barrita vida. Golpe y regresamos. Yo no sé ni por qué me traje la Bluturi. Mejor lleven más de pesas que eso. Y eso es lo que vas a hacer constantemente, gente. No es nada. Las casetas son tardadas, sí. Porque más o menos demora entre 15 a 20 minutos cada caseta, gente. Porque como pueden ver, o escorrerlo o ponerlo en 6. No lo puedes matar así a lo loco porque te va a reventar, gente. La primera caseta me mató, literal. Porque yo me confié y me pegó 38, 38 constantemente. Y me mató. Y nos dieron 850k. Y el siguiente Moneymaker es en Tybu Wana Trio, gente. Cuando terminen la quest Tybu Wana Trio, puedes comprar el teleport en elante de Sage. Este que es de aquí. Y entonces vienes para aquí, para este lugar. En la parte de arriba, donde está el símbolo de la quest. Aquí. Y entonces en esta parte entre la quest y el teleport, hay como unos arbolitos. Y vamos a tumbar todos los que dicen Light. Le das clic derecho para saber cuáles son. Y aquí hay algunos que dicen Medio y algunos Dense. Entonces ignora esos Medio y Dense porque te vas a demorar demasiado. Y vamos a simplemente farmear AFK esta cosita. Y entonces para los Items, te llevas un Spade y un Machete. Y te recomiendo súper súper mucho, gente, que te lleven, aunque sea ropa de rango. Para que tenga defensa mágica porque a veces sale un maguito que ataca poquito, pero ataca. Y lo puedes ignorar como esta serpiente que me está atacando ahora. Y entonces un escudo para defensa. Y entonces también te llevas el Serpentine o Antidote. Yo te recomiendo Serpentine porque se te va a gastar el Antidote en un punto. Y entonces vas a tener que ir al banco, regresar y buscar. Y es simplemente para que te quedes AFK aquí. Te da XP de Woodcutting. Y verán esta la araña que en veneno. Y también te pueden pegar. Así que por eso te decía el Serpentine Helm. Y entonces una vez que veas aquí en esta cosita como un ojito, gente, le pegamos el Spade. Una vez que encontraste como un ojito en la cosa esta donde dice Light, le pegaste el Spade. Te va a dar un K-Tuber, gente. Y te va a mostrar cuánto es. Y no demora tanto, gente. Es bastante rapidito tumbar esos arbolitos. Lo vendemos. A ver cuánto nos dan por él. 1.2 M, gente. Y eso lo puedes sacar en una hora relajado. Ahora te voy a decir el Drop Rate. Esos arbolitos que estaba tomando yo ahorita es 1 en 100. O sea, en una hora te pueden caer hasta 4 y 5. O te puede caer uno solo en una hora, gente. Eso depende de la suerte de cada quien. Van a haber horas que vas a tener más suerte que otras. Pero si te caen 3 o 4, ya sabes que existe como 7 o 8 M en una sola hora. Y ahora le voy a mostrar un Money Maker, gente, que te puede dar buen dinerito, gente. Pero te hace falta 95 FireMaking para eso. Es bastante. Pero una vez que lo tengas, facilita el Money Maker que vamos a hacer, gente. Mira, vamos a poner 30K. Un ejemplo que les pongo. Vamos a comprar 10 Redwood Locks. Y Sacred Oil. Perfecto. Tenía 30K aquí, gente. Y lo único que tienes que hacer es, con 95 FireMaking, es pegar el Sacred Oil a los Locks. Y mira, el XP en realidad no está tan malo. Y recuperamos 4.000 Coins en cuestiones de minutos. Ahora te voy a mostrar otro Money Maker que si tú quieres invertir tu dinero, gente, lo puedes hacer ahora en Castle War. Hay un buen lugar. Una vez aquí en Castle War, gente, corremos hacia esta parte de aquí. Y aquí va a haber un Ogro que tiene, por ejemplo, una tiendita. Y ahí es donde vamos a comprar. Este que se llama Uglu. Y le vamos a comprar estas cosas que están aquí, mira. Los H3 Locks. Miren cuánto las vende él. 4 Coins, nada más, gente. Comprarlas toditas. Y miren en cuánto se vende, gente. Vamos a ver para Grand Exchange y vas a ver la ganancia que tú puedes hacer con esta porquería de Locks. Una inversión de 4 Coins, gente. Y miren, eso se vende hasta por 4.96. Vamos a ponerlo. Recuperamos 9.000 Coins de una inversión, si acaso, de 100 Coins o 200. Y este fue el video de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. Si así es y hacen lo que tienen que hacer, me gusta, suscríbanse, campanita. Y entonces no se olviden de darle follow a mi kit que está en la descripción, gente. Y entonces cuídense toditos. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo a todos y hasta la próxima.